de la palabra misal diario para el pueblo de Dios Enhorabuena saludamos a todos nuestros amables seguidores de nuestra lección divina en UNI San Pablo y San Pablo Radio Hoy, en esta octava de Pascua, en este jueves, sigue como la lectura de los hechos de los apóstoles y aquí manifiesta el apostolado de Pedro y Juan que han hecho caminar a este paralítico, a este muchacho y entonces, una vez que se levanta, él produce transformación, produce admiración y los judíos persiguen a Pedro y Juan por eso pero este hombre de Dios, Pedro, hoy nuestro primer papa se defiende diciendo, no es por causa, porque nosotros lo vamos a ir, es por el poder de Jesús El evangelio de hoy nos habla ya de una de las tantas apariciones Chalón, de pronto llega Jesús y le dice, Chalón, la paz sea con ustedes La paz esté con ustedes Esto es, pero el que murió ahora se está apareciendo El que resucitó y ponen en cuestionamiento que fue que se perdió, que le llevaron el sepulcro a otro lado No, aquí está, aquí está, y aquí está, hablando y anunciando la síntesis de toda palabra La síntesis de la producción de la palabra, es decir, la paz, la paz, la paz interior La paz, la paz más grande que la paz con la vida La paz de la vida, una bendición de Dios para todos ustedes Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo Más información, sanpablo.com Pante la palabra, misal diario para el pueblo de Dios